Señor, no te remesas este día, Señor, por ser mi bella día que tú nos adorabas, Señor. No te confío en el rayo de la existencia del Eterno, este día, Señor, nos vamos a visitar esta mesión. No te confío en el rayo de la existencia del Eterno. Señor, tú te confío en el rayo de la existencia del Eterno. Gártelo, Señor, gártelo en su letrano, en su laruta, en su lebus. Señor, se matan, Señor, yo te remesie para Eterno, por ser mi bella y su rey, por ser del Festival Internacional de la Biblia, Aleluya, Francia, Europa, 2021. Yo te remesie, Señor, por ser del director del Festival Internacional de la Biblia. Te doy gracias, Señor, por este Festival de la Biblia, Francia, Europa, 2021. Gracias, Señor, por ser el director, el cual así te ha pasado por ser el director de este festival. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio de escoger la Francia, Aleluya, de escoger la Europa para este festival. Bendito Dios, bendito Dios, Señor. Y esta mañana, Señor, sea toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Bendito Dios, 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 bend perdón, Señor, porque nos hemos pechado contra tú y contra el cielo, Señor, pero Eternel, donemos el pan cotidiano, el pan que nos besamos hoy en día, Señor, semana que desón del cielo, semana que salga de la mente, Señor, lo hagan, Señor, de tu tentación, lo hagan, Señor, aleluya, de tu lo que nos vuelve, lo hagan, de tu ha, Señor, de esta presenza, de esta hua, Señor, pero Eternel, aleluya, liberen de tu le mal, de tu le mal a ti, Señor, no prión, pero Eternel se mata, por tu le pedido en un mundo que se pasa hoy en día, este problema de coronavirus, no prión, Señor, por tu, Señor, que son malades, la lesopitó, Señor, pero Eternel, no se le vó, nuestra banda le siel, Señor, no besoán con intercesión, no besoán con intercesión, Señor, pero Eternel, guarden, 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 guarden nuestra familia, guarden nos famas, les épíos, Señor, nos enfants, les petits-enfantes, Señor, guarden, guarden, protectoren. Nuestra remisión, Señor, nos lisons ta palabra, Señor, halléluya. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbreme en tu justicia, invina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra contiguamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano de mi tío, de la mano del perfecho y violento, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza, como prodigio he sido a muchos y tú me refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampare, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultarán lentamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te dejes de mí. Dios mío, acuérdate, acude pronto a mi socorro, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y confusión, lo que en mi mamá buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sea su número. Me entré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tu maravilla. Aún en la vejez y las ganas, oh Dios, no me desampare hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todo lo que ha de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta recenso, tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, bien como tú, tú que me has hecho ver más angustia y males, volveré a darme vida. De nuevo me levantaré del abismo de la tierra y aumentarás mi grandeza y volverás a conjurarme. Así mismo yo te alabaré con un trumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré aquí en el Alfa, oh Santo de Israel. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido arreconzados, porque han sido confundidos los que mi mal procura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.